El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 25, reconoce a los maestros de Quintana Roo en la ceremonia alusiva a la celebración del Día del Maestro con la condecoración Maestro Altamirano y Maestro Rafael Ramírez a maestros con 30 y 40 años de servicio ininterrumpidos que han demostrado con su entrega, su esfuerzo y dedicación al servicio de la educación. En su intervención, el profesor Paulino Pacap brindó la felicitación personal del maestro Juan Díaz de la Torre. Las maestras y los maestros que hoy están aquí han cumplido y siguen cumpliendo con su labor. Reciban el saludo afectuoso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de su presidente, el maestro Juan Díaz. El delegado especial de la sección 25, profesor Luis Alberto Salinas Cruz, reconoció a los maestros de Quintana Roo por su labor. Le deseo compañeras y compañeros que la actividad que realicen a partir del día de hoy ya sea que sigan compartidos o cumulados, siga siendo tan frutífera y satisfactoria, deseando los mayores para bienes de éxito. Muchas gracias por su atención y felicidades a todas las maestras y todos los maestros de Quintana Roo. Muchas gracias y felicidades. Se hizo entrega de 17 reconocimientos con la medalla Maestro Altamirano a docentes con 40 años de servicio, 280 medallas Maestro Rafael Ramírez a docentes con 30 años de servicio a la educación. Alberto Canul, Centen Noticias.